¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no lo tenía abierto? ¡Qué tonto! Vale, por mientras les muestro mis rigs Mis rigs, las que más utilizo son Esta rig, que es la de Withlion La que más utilizo Después está esta que es la de Hyper Rig La verdad no se la recomiendo Pero es un poquito más avanzado Así que este tutorial va enfocado a esta Perdón, no se llama Withlion, se llama Sir Ploxy A esta rig Así que vamos a abrirla Y nos la va a cargar Aquí la abrimos Les falta esto Y listo, vale Por mientras de que Le va a salir negro esto Porque no tiene una skin puesta Esto se llama Render No se llama Speed Art Se llama Render Esto es un Render No es animación No es skin animada No se llama Render Un Render de tu skin Así que vamos a cargar un skin De las que tengo por ahí Les voy a enseñar la de nuevo de Fercho Ahí está Bueno, tenemos la skin nueva Aquí ya Tenemos la skin Y bueno, les va a aparecer esto Hay muchos que comentan el error De dejarla así Y aparece un ojo así Y otro ojo así Así que vamos a empezar configurando la cara Y luego movemos el cuerpo Entonces tenemos la skin Aquí está con esta rig Aquí activamos el second layer Y aparece Pero ahorita para trabajar No lo vamos a ocupar Así que lo vamos a hacer así Vale, aquí movemos los ojos Y todo esto Así que me gusta hacer los grandes Ojos grandes Sí Y si les aparece esto acá abajo Lo que vamos a hacer Es abrir Lo que hice Body Parts Después vamos a ir a Left, Head Aquí en Head Las pupilas no las muevan Lo que vamos a mover son los ojos El ojo en sí Que está en Head Eyes and Mouth Y aquí está Ojos Y con la herramienta de Esta cosa de herramientas Se llama Escalar Lo vamos a hacer grande Así que Vamos a hacerlo esto Alternando esto Solo nos mandamos para abajo Porque lo vamos a ir haciendo así arriba Así que Esto ahí Un poquito más para abajo Ahí está Vale, ahí tenemos Con esto nos movemos Nos trazamos por el programa Y vale, ahí está Un poquito más grande Ahí está Pues bueno Ya tenemos ahí El ojo Pues completamente grande Y O sea Adecuado al skin Así que así les puede quedar Un poquito mejor Y dan El ojo queda hacia arriba O muy arriba Así que para eso Vamos a moverlo Directamente Donde dice Pupila Creo que se puede mover Si no Lo muevo de A ver No creo que la pupila No se puede mover Pupila 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 Ahí está Se puede mover Ahí La ponemos Vale Lo que vamos a hacer Es Moverlas las dos Al mismo tiempo Con control Seleccionamos las dos Y las movemos Listo Y ya que queda Pues tenemos los ojos En plan Vale Están muy grandes Sabemos que están muy grandes Así que cerramos todo esto Para que no nos incomode Ya tenemos la skin configurada Hacemos todo esto Excepto lo que dice Controles Vale Vamos aquí Y en datos de usuario Las hacemos No tan grandes Un poquito Un poquito Ahí El 8.1 Están al mismo tamaño Y ya están Bueno Ahí tenemos los ojos Quedan azules Y la esquina es de ojos negros Así que vamos a cambiarlo Aquí Color negro Igual podemos comer Cualquier color Y pues ya tenemos Así que la ceja Si pueden ver Queda un poquito delgada Depende de su skin Hay unos skins Que bueno Ahí tienen la ceja integrada Ahí no se la pongan En cambio aquí No Pues vamos a hacer Las dos Vamos a hacer Esto ahí Grande La ceja Un poquito Grande Con la de escalar Así que Más o menos mi tamaño Ahí está Y está un poquito Más expresivo En su cara Y está como que Ah Estoy viendo Un video de espartanos Ajá Ajá Ok no Vale Podemos poner esto Vale Esto Cierto Cierto Otra cosa Es que los pongo Todos juntos Y cierto Los hago grandes Y así ya queda Vean Con esto movemos La separación Así Ah soy tonto O así Así es como me gusta Usar los ojos Ni tan grandes Ni tan pequeños Y están así como animados Así que Grandes Y así Así que Es la configuración Que yo utilizo En lo personal Y ustedes quieren jugar Con esto A su gusto Pues adelante Así que vamos a poner Las cejas Como que Como que siendo What ¿Qué estás haciendo Espartanos? ¿Qué me está diciéndote? ¿Qué me está diciéndote? Ahí está Y Está tan Muy expresiva Ahí está Listo Así que Tenemos ahí La cara Falta la boca Estos son los dientes A veces pueden tener problemas Con los dientes Así que me gusta hacer Las bocas pequeñas Así Ya está Vale Ahora vamos a proceder A mover todo esto Ahí tengo hambre Tengo mucha hambre A ver Tenemos este Obviamente Tenemos que usar La herramienta Esto ¿Cuánto digo grabación? Ok 6 minutos Espero que estén Un poquito más rápido Porque lo voy a tener Como 20 minutos Explicando todo esto Así que Este tutorial Es todos los conceptos Básicos de cinema En un solo video Así que Si quieren aprender A hacer sus propias Pues fotos Y renders Y todo esto Pues adelante Con este pueden aprender Muy bien Esto no es Esto no La estoy liando Esto no Es Son acá En controles IK Aquí de los brazos Ahí está Ahí está Puedo mover aquí Y el brazo izquierdo Así Vale En plan ¿Qué está pasando? Y luego Lo que tenemos que hacer Es Pues poner La second layer Para que quede Completo Y ya está Y bueno Este rig Pues trae Cosas Utilidades Vamos a adecuar Esto en la cámara No la muevan todavía Como por ejemplo Es aquí Es aquí La espada En la mano derecha O en la mano izquierda O en las dos Le voy a poner la derecha Y si pueden ver Pues no trae la textura Así que lo que vamos a hacer Es cargar la textura Desde otro archivo El cual se llama Minecraft Item Pack By WitLion Ustedes pueden cargar Cualquier otra textura Igual le va a funcionar Pero este Tiene Es un pack De todos los Items de Minecraft Así que Aquí buscamos En Tools Y cargamos Cualquier espada Así que La ponemos ahí Y nos va a salir Una espada en el suelo Yo Por ser Flojo No utilizo La espada del suelo Porque tiene que subirla Escalarla Y todo eso Así que la borro Solamente lo uso Pues para la textura Por ejemplo Agarramos esto Y la ponemos Ahí está Y siempre va a aparecer De Iron No sé por qué Pero bueno Es la manera más fácil De hacerla Y si quieren agarrar La espada Que cargaron La ponen Y todo Pues adelante Igual Esta rig También tiene Armadura Así que No recuerdo Por dónde quedaban Esas opciones Igual aquí Aquí está Vale Aquí está La armadura Igual tienen que cargar Las texturas De la armadura Yo por eso No se la pongo Así que La vamos a quitar No queremos armadura Por ahora Solo queremos La pura skin Y ahí Y ya que la tenemos lista Las piernas también Pueden moverlas Aquí Lo que no me gusta Es que Esta esquina Esta rig No es para hacer Animaciones Esta rig Es para hacer Más bien Fotos O renders Como les explico Así que Vamos a hacerlo Un poquito más Para atrás Como que está parado Ahí está Ah no Este pie En plan Así Igual no vamos a rendecer Todo Vale Ya que tenemos Nuestra skin Bueno personalizada Posada Y todo esto Podemos agregar Un suelo Yo no lo hago Podemos agregar luz Desde aquí Yo tampoco lo hago Lo que yo hago Para hacer una buena iluminación Es este Pues Alejar esto Me voy para arriba Y yo tengo descargados Unos ¿Cómo se llaman? No aquí no es Un kit de luces Así que Todo esto pueden encontrarlo En internet Yo uso esta Overhead Uso dos Así que Agarro una Lo que hago es Con la herramienta de giro Pongo Así Que esté bien Que le dé bien la luz Por atrás y por delante La bajo Así No tan No tan Para abajo Me trago un poquito No tan para abajo Porque lo que va a pasar Es que se va A ver En la render Y no No queda bien La luz Se ve muy fea Así que No No sé que se ve bien Así que seleccionamos Bien esto Y ahí está Vale La tenemos ahí ¿Esta cuánto lo tenemos? Olvídalo Seleccionamos Y la vamos a bajar aquí Ahí está Listo Como pueden ver Esto no sé por qué se me corre Vale Como pueden ver Ya se iluminó Bueno Se ilumina Esto se vería Se aprecia más En el render En el render Por así decirlo Así que Me quedo un poquito Bajo la luz Pero igual Mola Así quedaría bien Ahí está Vale Se ve un poquito Así Y como puede Queda oscuro De los lados Porque no tenemos Luz por los lados Lo que pueden hacer Es agregar Otras dos lámparas O lo que yo hago Es agregar Una de estas Ya la subo Vale Y la pongo para acá Lo que me gusta Estas luces Son como que muy fuertes Se iluminan demasiado Esta para acá Aquí Y por el otro lado También se necesita luz Para todos lados Se necesitan luces Así que la subimos Ahí está Vale Ya está completamente Iluminada nuestra skin Ahí se ve un poquito La lámpara Pueden subir Pero bueno Para no perder tiempo Ustedes pueden arreglar Esto a su gusto Esto ahí Y Ahí está Vale Ya tenemos aquí Posicionada Y ahora Lo que siguiente Que hay que hacer Son las configuraciones De render Muy importante Hace poco pregunté En Twitter En Facebook Que quien sabía Configuraciones Vale Pues lo que Más me ha gustado Es la de Es la básica La que siempre La que se usa Se llama HD Bueno Está viendo un video De King King Y vale Gracias por enseñarme Igual Ya me la sabía Pero igual Aprendí que Otras cosas De la animación Ya verán Después Si quieren ver Más tutoriales De estos Lo siguiente Es hacer enfocado A hacer una animación Básica Como pueden ver En mi video Siempre está el monito De espartanos Diciendo como que Moviendo el brazo Así que Si quieren aprender A hacer eso O sea Apoyen este video Y dejen su like Si quieren verlo Así que bueno Vale No me necesitaré tanto Porque luego Tengo hambre Y no pienso bien Así que bueno De salida Para que sea full HD Le tienen que dar Aquí 1920 Y 1080 Pixeles Esto en cuanto A una imagen Como les comentaba Aquí también hay Configuraciones de película Esto lo vamos a ver Más adelante Así que Chequen esto Igual pongo el video En HD Para que puedan Ir anotando Y configurándolo Como lo tengo yo Así Que sea formato PNG Para que puedan Utilizarla sin fondo Aquí Lo que van a hacer Es efectos Y van a aplicar La oclusión ambiental Y la iluminación global Para que Pues para que Agregue un poquito Más de calidad Esto es lo que da Este Pues el HD Aquí lo ponen Y aquí está ¿Vale? Entonces Cerramos esto Cierto Ojo Chequen que la tenga Seleccionada así Con esta cosita blanca Es que está seleccionada Así que lo que Siguiente que vamos a hacer Es Pues acomodarla Como ven Se nos desacomodó La cámara Así que Miren Ella queda mejor Un poquito más Por acá Ahí está Ahí está Listo Ya que está Posicionada Vamos a renderizarla Aquí Y dice que va a faltar esto Si le van a aceptar No hay problema Y va a comenzar A renderizarse No sé por qué A mí se me renderiza Así A otros se les renderizaba Como que diferente No sé por qué Pero vale Y poco a poco Va a ir saliendo La imagen Como les comentaba Si les gustó este tutorial Y quieren aprender Más sobre Cinema 4D Ya sé que muchos Saben usarlo Pero bueno El siguiente Lo haría un poquito Como les comentaba Enfocado a hacer Una animación Básica Igual El programa Lo pueden descargar De cualquier lugar En Google Las skins Los rigs Que son los Modelos De los cuales Tú vas a moldear Y mover Hay muchos por internet El que yo utilizo En el cual El tutorial está enfocado Es el Sir Proxy Porque Cada uno Pues tiene sus funciones Diferentes Entonces va a variar Así que les recomiendo Que usen esta Que es la Sir Proxy Y bueno Es gratis Porque hay rigs de paga Como Hay una de Sir Proxy De paga Me parece O de Wheat Lion Pero vale No es tan necesario Solamente para hacer las imágenes Pues aquí tenemos esto Así que Aquí pueden ver Lo único que no me gusta Es porque sale esto Esto como que negro Pero eso no se nota tanto Al momento de pasarla Pues al Photoshop No hay problema Así que Así que Bueno Ya ahí va Ahí va Renderizándose Ahí va Ahí va Ahí está la boca Este Este skin Les recomiendo Que sean skins Más o menos Como que en HD Porque luego hay unas Que son skins Que son todas parejas De un color Y como que esas Pues no No luce tanto El HD Vale Una vez que tenemos De renderizar nuestra skin Ahí la tenemos Vean que es muy fácil No sé por qué Alguna gente cobra Demasiado para hacer esto Es bastante fácil Yo no cobro De hecho Recuerden que sorteo siempre Cada viernes de live Sorteo una de estas Vale Así que Estén atentos ahí a Twitter Y a Facebook Así que bueno Aquí tenemos Para guardarla Chéquense aquí también Que pongan PNG Y le dan aceptar Y aquí vamos a guardarla Por ejemplo Tengo aquí Fercho 13 14 La Fercho 15 Tengo 15 imágenes No, no, no 16 Con esta la 16 Vamos a guardarla Aceptar Fercho 16 Fercho 16 Vale Ahí tengo todas Y ya se las voy a mostrar Cerramos Y vamos a abrir Nuestra carpeta De Pictures Cinema 4D Ahí está Tengo todas las skins Que he hecho Vale Y ya para cerrar el video Para que no sea tan largo Son 16 minutos Espero que les haya gustado Aquí están Esta es la primera Esta me la hicieron Esta no la hice yo Fue cuando dije Wow O sea Se ve bueno O sea El Cinema 4D Y queda muy bien Las skins Las rigs Las skins Para las miniaturas Y todo Esta también fue la primera Que me hicieron Con mi antiguo skin No estaba tan HD Así que Como pueden ver Tengo nueva imagen Esta se la hice A Barcelo De Era una amiga De Uy de No me acuerdo Como se llama esta chava Ahorita vamos a Ahorita vamos a ver su skin Ah ya me acuerdo Vale Ahorita les digo Esa es Cappy Como pueden ver Aquí hay un extruded Extruí Se extruyó la camisa Vale En algunas skins Queda bien La extrusión de camisa Por ejemplo En esta hubiera quedado bien La extrusión En otras no tanto Por ejemplo La extrusión de cabello También queda muy bien Es algo que no Se me olvidó mencionarles En el que también Tiene sus opciones Aquí también La extrusión Queda bien En algunas En algunas No en todas Y aquí está la muestra De cómo se ve Con las armaduras Puestas También viene la opción Esta misma Rig Aquí está Con arma Con arco Aquí está Dexer En gamer Como les comentaba Los ojos Se puede cambiar De color Sus ojos son morados Así que igual Se los puse así Aquí está Faking Tato Aquí todavía no Usaba bien eso Así que Fui mejorando Conforme al tiempo Aquí tenemos Una de las primeras Que hice Fue de Fercho Trolls No tiene boca Ni nada Esta es otra Rig No me gusta tanto Esa también Aquí los ojos Todavía no Aprendía yo A cambiárselos de color Esa es una sin ojos Así se ve su skin Sin ojos O sea Sin los ojos Animados Como estos Igual Ahí está Podemos ver Diferentes imágenes Aquí se puede cambiar Más o menos Como pueden ver La expresión del rostro Con los dientes Con las cejas Aquí en plan Ay me va a alcanzar Para las de Escapa de la bestia O Del pvp Está un poquito Más de cerca Aquí no sé Si algo me quedó mal No sé por qué Se ve así Vale Siguiente Esta ya fue La primera Que hice Con su nueva Rig Con su nueva skin Perdón Como pueden ver Las Diferentes poses Es la que acabamos De hacer Como pueden notar Es la que acabamos De hacer Quedó bastante buena Solamente pues Quedaría pasarla Al Al photoshop Esa fue una de prueba Esta se la hice A foxgamer Cuando me la pidió Esa fue la de un ganador Que hubo Humano Rot Algo así Del sorteo Igual aquí pueden Apreciar la extrusión Igual la extrusión Del cabello Funciona también Para los cascos Esta es Gaterda Cierto Gaterda Aquí todavía no Le ponía la second layer Así que no se ve También Esta es Malen Malen Una amiga de ella Esta es Mari Cuando hicimos La serie diversity Que fue la mejor Es que he hecho Esta con espada Diciendo Oh Ah What Esta es María Esta es María Con la serie De anillo del amor Con Fercho Trolls Y María Vlogs Tenemos esta Minecraft 3D Bueno estas son las que yo hice De las primeras que hice Me trago Perdón De las primeras que yo hice Vale esta Quería llegar a esta Cuando tenemos grabación Vale Veinte minutos Espero que no se aburran Y hayan llegado a este punto Porque esta skin Esta rig Se llama Ultra Hyper Rig Esta agrega una extrusión brutal Aquí Se ve super pro Vean que se ve Con volumen y todo Y los bordes son redondeados Estas quedan Mucho Mucho mejor Usar esta Pero es Un poquito más avanzado Si quieren que les enseñe A utilizarla Pues dejen su comentario Apoyen el video Compártanlo Y Dejen su like También Vale Ese fue Pit Y espartanos Estas son las mías Esta es una rig Que me hizo un suscriptor Una rig Que está basada En mi antiguo Pues mi antiguo skin Está bastante pro Vean Esta Es sin necesidad De cargarle Una skin Ya parece la mía Por default Esta es de las primeras Que hice con mi nueva skin Aquí está Como pueden ver Me puse más color Porque está muy pálido Ahí está Y terminamos Con estas Vale Esta es Valentina Klaus Sí Bueno Espero que les haya gustado El tutorial Espero que dejen su like Su comentario Como les digo Si quieren ver más Tutoriales de cinema Pues coméntenlo Y Yo espartanos Gaties Fuera Tengo hambre Bueno Bye